¡Ho, ho, 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 ho! ¡Merry Christmas! Hola a todos, muy buenos días. Primeramente agradecerles a todas las personas que nos acompañan en este espacio de cocina. Hoy vamos a estar haciendo, para todos los amantes de las crepas, hoy les vamos a traer las recetas de cómo podemos hacer desde la casa nuestra masa de crepas. Para aquellas personas que piensan que es muy complicado, que toma mucho tiempo, quiero demostrarles que para nada es algo, es la receta más fácil de las más fáciles y no toma nada de tiempo. Queda delicioso y lo puedes acompañar con lo que quieras. Dejar volar tu imaginación, lo puedes comer con chocolates, con fresas, con platanito. Ahora mismo te voy a estar mostrando cómo es que podemos hacer esta receta fácil. Para nuestra masa de crepas necesitamos una taza de harina para todo uso, dos cucharadas de azúcar, dos huevos, una taza y un cuarto de leche, media cucharadita de vainilla, dos cucharadas de mantequilla derretida y por último una pizca de sal. Bueno, ya conociendo todos los ingredientes que vamos a estar utilizando, quería comentarles que este tipo de masa de crepas lo puedes comer lo mismo dulce que salado. Lo ideal para hacer esta masa es utilizar una batidora manual, pero si en tu casa no tienes una batidora manual lo puedes batir todo, licuar todo en la batidora y vas a obtener el mismo resultado. Yo he probado hacerlas de las dos versiones y les puedo decir que la diferencia no es la gran cosa. Lo que realmente hace la diferencia en que nuestras crepas queden buenas o no es que una vez ya licuadas debemos llevarlas a refrigerar por un tiempo determinado antes de prepararlas directamente en nuestro sartén. Bien, yo voy a estar haciendo en el día de hoy la manera más fácil que es licuarlo todo. Lo que voy a comenzar poniendo es mi taza y un cuarto de leche porque este es el ingrediente líquido y me va a ayudar a poder licuar con más facilidad los demás ingredientes. Por acá tengo la harina. Voy a estarle poniendo dos cucharadas de azúcar. La mantequilla. El poquito de sal. Y por acá tengo la media cucharada de vainilla. Ya una vez tengamos ya los ingredientes en nuestra licuadora, lo que vamos a pasar a hacer con el huevo es poner primero uno, ahora al empezar, y el otro huevo lo vamos a poner ya batiendo. Justo ahora entonces vamos a agregarles el huevo que nos queda y entonces vamos a batir una vez más para concluir con nuestra preparación. Aquí sí debemos esperar que nuestro batido en nuestra licuadora tarde aproximadamente un minuto para que todos los ingredientes se mezclen completamente. Ya una vez veamos que nuestra mezcla está completamente integrada, lo que vamos a hacer es que vamos a llevar esto a refrigerar por unos 15 minutos. Ya cumplido el tiempo y listos para preparar nuestras crepas. Aquí tengo un sartén que cumple con las dimensiones para mi crepa, pero si ustedes tienen algún otro sartén que sea de preferencia antiadherente, pueden utilizarlo igual. Vamos entonces ligeramente a engrasar nuestro sartén. Primero puse el fuego alto, ahora lo estuve bajando, porque como ustedes saben la mantequilla se quema con mucha facilidad. Con una cuchara medidora, tomamos nuestra masa sin que llegue al mismo tope, ponemos nuestra cuchara en el medio, vertimos toda nuestra masa y movemos el sartén de lado a lado para que se adhiera todo. En este momento vemos que nuestra crepa comienza a coserse ligeramente los bordes, entonces lo que vamos a hacer es comenzar a despegarlos. Y entonces vamos a darles unos pocos segundos más para que se termine de coser completamente. Ya están aquí nuestras crepas listas, tengo por acá algunos de lo que se le puede poner para acompañarlas, whipped cream, caramelo, nutella, leche condensada cocinada, queso crema, tengo por ahí algunas fresas picadas y platanitos, les voy a estar mostrando como es que yo las preparo. Ahora, tomo una crepa, lo que voy a hacer es doblarle esta puntita, voy a pasar a agregarle un poco de queso crema, se lo vamos a poner todo en el centro. Le voy a estar poniendo también un poco de nutella y entonces le voy a poner también algunos trocitos de fresa. Entonces lo que hacemos es que envolvemos. Un poco de caramelo. Ya por último entonces le voy a poner un poquito de azúcar glas. Y es así de simple señores, no tiene mucho trabajo esta receta, es bien práctica, bien rápida y quedan realmente deliciosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!